Buenas tardes, buenos días o noches. Todo depende del momento en el que estés viendo este video. ¿Bien? Ok. En este video particularmente quería hablar un poquito del artículo 13, ¿bien? Que es un artículo del reglamento, en este caso, de la nueva... a ver... de la nueva ley de copyright de la Unión Europea, ¿bien? Y por qué yo considero que en principio está bien, y después particularmente lo que quería comentarles es ¿por qué pienso que esa reglamentación también tendría que traerse aquí a Uruguay? O en este caso, en general, a toda América Latina, básicamente, a toda América. ¿Bien? Vamos a explicar particularmente en qué afecta o qué es lo que viene a ser esta nueva ley, en principio, que es la ley de copyright de la Unión Europea, la nueva ley, y por qué está bien hecha, ¿bien? Expliquemos que a día de hoy la mayoría de las leyes de derecho de autor están obsoletas, o sea, se aplican a medios como, por ejemplo, la radio, la televisión, pero no se aplican a contenido multimedia, no se aplican a contenido de internet, ¿bien? A día de hoy tú vas a pasar, para pagar, para pasar música en la radio o en la televisión, tenés que pagar derechos de autor. Bien, tenés que pagar un, un, se paga un, se paga un, se paga un canon que se le llama, ¿bien? Un canon que es, básicamente, a canon way, por ejemplo, a gadu, ¿bien? Cuando tú estás pasando en una radio comercial, pasás determinada música que tiene copyright, se le paga los derechos de autor, al, en este caso, al, al, al autor, o en este caso, al autor, al intérprete, y a la disquera, básicamente, a, a, a los, a todas las personas que están relacionadas, básicamente, con la canción. Autor, o sea, al que escribió la letra, al que escribió la melodía, al intérprete, y a la, a la empresa que sacó ese disco, ¿bien? Pero eso se aplica, básicamente, en la televisión y en la radio. Este nuevo artículo, en este caso, la nueva ley de, europea, se aplica, también se aplicaría al contenido en internet, ¿bien? Y ya sé que, particularmente, hay mucha gente en, eh, tanto en YouTube, como por redes, haciendo, eh, eh, hablando de forma incorrecta acerca de esta, de esto, no sé cómo decirlo, de forma, suave, pero, lo voy a decir como es, diciendo mucha tontería acerca de esta, de esta nueva ley, de esta nueva ley, ¿bien? Y yo, particularmente, vamos a comentar dos casos, ¿bien? Uno es, eh, primero que nada, voy a mostrarles mi caso personal, y después vamos a comentar un caso absurdo, que, eh, se dio con Luisito Comunica, ¿bien? Vamos a venir por el otro lado, ¿bien? Este, este video yo lo subí hace unos días, hace, hace más de una semana, de hecho, y como ven aquí me aparece un reclamo de Rosalía y Jabalbi, del tema con altura, y de Pretens, no sé qué es la canción de Pretens, de esta banda, no sé cómo se pronuncia el nombre, ¿bien? Vamos a ver aquí, me dice que tengo una reclamación por derecho de autor, ¿bien? De estas dos canciones, y yo puedo, no, apta para monetización, visibilidad pública y impacto en el canal no afectado, ¿bien? Pero este es el, este es el menor de los casos, básicamente, ¿bien? Yo aquí podría, por ejemplo, podría reemplazar la canción o impugnarla. Si yo reemplazar la canción, lo que te voy a hacer es cortar esa parte, el audio de esa parte, y poner música sin derecho de autor, por ejemplo, y, eh, estaría, ya pasaría. Pero esto es lo más básico, básicamente, que se puede hacer. Porque incluso, básicamente, aquí arriba donde dice no apto y donde dice público y no afectado, aquí podría decir restringido para, eh, para, para ver en algunos países o restringido, o sea, o bloqueado en todo el mundo. Y aquí donde dice no afectado, podría decir, básicamente, me podría haber puesto un strike, básicamente, me podría haber puesto un reclamo al nivel de que me ponen un strike y a los tres strikes me cierran el canal, ¿bien? Esta no es la primera, en mi caso particularmente, no es la primera vez que me llega un reclamo por derecho de autor. Me ha llegado incluso en esto de aquí que me han puesto, me han bloqueado a nivel global el video, ¿bien? ¿Con qué me pasó eso? Recuerdo que me pasó con, con un video que hice acerca de, de Final Fantasy XIII y otro video que hice acerca de, eh, Super Mario Odyssey, ¿bien? Cuando salieron las primeras, los trailers de Super Mario Odyssey y yo hice un video hablando de, de ese juego a un poquito de punto de vista de desarrollo, ¿bien? Reaccionando un poco a ese contenido, a mí me pusieron, Nintendo me puso un bloqueo básicamente, ese video lo empujé incluso y no hubo caso, lo perdí. ¿Bien? Eh, y ahora venimos para este lado y vamos a explicar, vamos a explicar una cosita, ¿bien? En Estados Unidos existe una ley que se llama, eh, un, un reglamento que se llama Fair Use básicamente, que te permite, te permite, mientras tanto que tú hagas un uso, o sea, con se considera uso legítimo, ¿bien? Cuando estás haciendo una revisión, estás reaccionando o estás utilizando parte del contenido, pero no todo, ¿bien? Yo no puedo subir una película completa a mi canal de YouTube y pretender monetizarla, ¿bien? Porque eso sería ilegítimo, se decía de uso legítimo. Eso sí sería plausible que me hicieran una denuncia por copyright. Ahora, lo que yo sí puedo hacer es hacer una reacción a esa película o puedo hacer una, una, una review de esa, de esa película tomando fragmentos de la película, ¿bien? Eso sí lo puedo hacer, o puedo hacer particularmente agarrar un video, un videoclip, ir parando cada tanto, yo en un costadito, ir comentando. Eso sí se puede hacer, eso es uso legítimo, por lo menos en Estados Unidos, ¿bien? Que fue básicamente lo yo hice en este video, en este video básicamente yo estoy reaccionando, estoy yo en un rinconcito, está de grande el video, pero voy cortando, yo voy parando, no puse el video completo, sino que voy reaccionando. Por lo tanto, eso sería, aplicaría dentro del uso legítimo. Yo particularmente no voy a impugnar esto porque a mí me da igual que no, ese video no esté monetizado, me da lo mismo. A mí lo que me molestaría es que me hubieran puesto, me hubieran puesto bloqueo a nivel global o a nivel local o lo que sea, o se me hubieran tirado, me hubieran puesto un strike, ahí sí lo impugnaría, ¿bien? De momento así como está, no voy a impugnarlo. ¿Pero por qué pasa esto? Porque el declaro detalle de esto es que el Fair Use, que yo le digo, se utiliza únicamente en Estados Unidos, es una ley de Estados Unidos. Lo que intenta hacer el Parlamento Europeo, ¿bien? Con este caso, con el artículo 13 de esta nueva ley de copyright, es que eso se aplique, en este caso, tanto a la Unión Europea y se reglamente en la Unión Europea. Y por eso, ese tipo de cosas tendrían que poder venir a parlamentos acá, a nivel uruguayo o, en este caso, seguramente a nivel de Mercosur, cosas por el estilo. ¿Bien? Eso tendría que poder aplicarse. ¿Por qué? Para que, en principio, si tú estás haciendo contenido, generando contenido con cosas de tercero, como pueden ser los memes, ¿bien? Este nuevo, esta nueva, básicamente, esta nueva reglamentación a nivel europeo está a favor de los memes. Defiende los memes y defiende el contenido, defiende la gente que está haciendo contenido a partir de otro contenido, pero generando nuevo contenido. Como ya le digo, puede ser los memes, puede ser las videoreacciones o, en este caso, las parodias. ¿Bien? Si tú de mañana, el día de mañana, si te ocurre, por ejemplo, si estás haciendo un cover de despacito, ¿bien? Estás haciendo un cover despacito o si estás haciendo una parodia despacito, por ejemplo, o de cualquier canción que estemos en el momento, eso estaría dentro del uso legítimo. Porque, al fin y al cabo, lo que estás haciendo es, estás modificando el contenido original. ¿Bien? No estás resumiendo contenido original y queriéndole poner tus derechos de autor. ¿Bien? Pero aquí, particularmente, vamos a encontrar con un detalle, algo interesante que le pasó hace un tiempito, hace unos meses atrás, al usuario Luisito Comunica. ¿Bien? Luisito Comunica hizo una entrevista para un canal de televisión y, en esa entrevista, él cedió, cedió algunas de sus videos. ¿Bien? Aparecían algunos de sus videos, algo de contenido de su canal propio, aparecía en esa entrevista. Y el caso fue que ese canal de televisión, de forma manual, hizo que le impugnó, en este caso, le quiso tirar, o le quiso cobrar los derechos de autor a un video de Luisito Comunica, a varios derechos, que eran exactamente, o sea, el detalle era que los fragmentos de su video que aparecían en el programa este, esta entrevista se los quiso poner con derecho a autor, básicamente, lo cual es una estupidez soberana, gigantesca. El contenido original era de Luisito Comunica, ¿bien? Entonces, como Luisito Comunica puso ese contenido en, le permitió a esta otra, al noticiero, en este caso, a la entrevista, a usar ese contenido, ellos les podían decir un reclamo de derecho a autor a Luisito Comunica, lo cual es absurdo. Después, finalmente, Luisito Comunica impugnó y se lo dieron, como legítimo. Y, o sea, creo que directamente terminó pidiendo perdón, el, el, me llama, el, la entrevista terminó pidiendo perdón, pero bueno, ese perdón fue más falso que una billeta azul, ¿bien? Que, más, más falso que, que una moneda de, de, de tres pesos, ¿bien? Fue falso porque realmente, o sea, lo hizo, lo hicieron porque, lo voló cierta masividad y porque era un youtuber, entonces, para no quedar mal, tuvieron que hacer eso. Pero, lo hicieron de, de mala gente que son, básicamente. Realmente lo hicieron de mala gente que son, para sacarle, para rascar un poquito de, de platita. ¿Bien? Pero bueno. Pero esto, todo este tipo de cosas pasan particularmente porque a día de hoy no tenemos, no hay una reglamentación de lo que es el contenido audiovisual a nivel global, ¿bien? Entonces, es como un vacío ilegal, digamos de esta forma. Digamos de esta forma, a día de hoy, tú puedes reclamar, y el detalle es que a día de hoy tú reclamas, y te puede pasar, lo digo, lo que me pasó a mí, que yo reclamé y le dieron la razón a Nintendo y punto, ya está. Porque es Nintendo ese que crió contenido original. Por más que yo estaba usando, haciendo un uso legítimo, yo estaba haciendo una review básicamente, yo estaba hablando encima de ese contenido. A día de hoy, Nintendo ha bajado un poquito de las revoluciones y ya te permite hacer este tipo de contenidos. ¿Bien? Pero, si, en el caso, por ejemplo, en el caso de Square Enix, viene que, perdón, si en el caso de Square Enix, ese video yo de hecho lo tuve que hacer, bueno, en el caso de Square Enix, no lo impugné, no lo impugné realmente, o lo impugné y finalmente me lo dejaron con un bloqueo solamente por, me dejaron un bloqueo como está ahí, como no apto para monizar nada más. Pero bueno, este es el problema, que a día de hoy, como no hay una reglamentación, no hay algo que reglamente exactamente, esto es una jungla básicamente, puede que YouTube te dé la razón o puede que no. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es simplemente YouTube dice, ah, pero, no, como no hay nada, no hay nada en qué apoyarse, no hay un reglamento, no hay nada, no hay ninguna ley que leía cómo tiene que proceder correctamente, puede darte la razón a vos. O puede darle la razón al otro cuando realmente, o sea, porque esto es Fair Use, es algo que se aplica en Estados Unidos y bueno, vos estás afuera de Estados Unidos, en mi caso yo estoy en Uruguay, entonces no me aplicaría, no tendría que, no se aplicaría el Fair Use básicamente, ¿bien? Y bueno, espero que se haya entendido. Igualmente, yo acá seguramente acá abajo les voy a dejar un video de, este es un video más que nada, es una opinión y un poquito de, la explicación un poco más, un poquito más racional, o una aplicación un poco más, sí, razonada, pero yo acá abajo les voy a dejar un video de John Planas, que es un español, que explica cómo funciona realmente esta nueva, los puntos buenos y los puntos malos que tiene esta nueva reglamentación, o en este caso los problemas que tienen el artículo 13 y el artículo 14, lo bueno y lo malo, te explica de un punto de vista objetivo las cosas que están bien y las cosas que están mal, ¿bien? Y ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.